con toda la actitud mi querido leo ya van dos veces que grabó tu vídeo se aborra no que cosas de la vida bueno ni modo hay que fluir hay que fluir en esto de lo que se llama vida bienvenido como estás a este tu espacio lleno de amor de felicidad y sobre todo de buena vibra hay que conectarte con tus ángeles leo yo soy su traductora y le voy a contestar todo lo que usted necesita saber así es que si puedes ponle pause al vídeo respira profundo diez veces concéntrate con tu corazón pregúntale qué es lo que necesitas y le quitas el pause y regresamos aquí vamos a ver leo mi nombre es milet falcone 8 no olvides darme esa manita arriba y suscribirte porque eso nos ayudas a todos nosotros a seguir adelante con este contenido sobre todo si me pones un comentario te vamos a amar aunque sea unos saluditos y empezamos brillando mira sale tu carta sale el sol tú representado por el brillo el brillo interno el brillo externo brillando en todos los aspectos siendo único confiando en ti siendo valiente con ese amor propio que tienes de nacimiento con esa seguridad trabajando en todo lo que tú eres me gusta me gusta y me agrada y me fascina estrellita comenzando este vídeo con toda la energía claro que sí como de que no con toda la actitud y me encanta pues vamos a ver qué quieren decirte por tercera vez vamos a ver qué te dicen en el amor esto sí me lo había dicho ya estas dos cartas de me habían salido exactamente en los dos vídeos anteriores tú vas a creer que es broma pero te lo prometo que estas dos cartas salieron habla de que tu relación va a pasar a un mejor nivel en como sea que esté va a ser mejor o se van a vivir juntos o se van a casar o se van a comprometer o van a dar este un paso más a su relación se van a viajar juntos van a hacer un proyecto juntos inician algo juntos no lo sé pero aquí yo veo entre ustedes dos dinero una relación más estable más comprometida quien sabe hasta la mejor un niño por ahí tal vez agrandan la familia vamos a ver no rompen un ciclo de es como que que hablan ustedes y tienen mejor comunicación y empiezan a hacer nuevas cosas juntos se entienden más hay más entendimiento algo que hacían antes van a tener como un problemita que los va a llevar a que hablen y se entiendan mejor y los va a unir más guau qué bonito así es que disfruten su problema no se crean no siempre va a haber detalles porque no pensamos iguales todas las personas eso es parte de y vamos a ver para los que no tienen parejita están solteraguas y quieren pues eso saber si hay una persona y para ustedes una persona especial yo aquí veo una persona una persona una persona en el trabajo veo dos personas veo mucha suerte brillando o sea que la posibilidad de tres de tres personas romántico sentimental que te pueden estar llegando a tu vida y claro unas son un poco más inmaduras las otras son más soñadoras otra tiene un trabajo por internet o la puedes ver por internet una persona pues de lejos pero que se contacten por internet y yo aquí veo que te la pasas bien que cumples cosas que te gustan hacer con esta persona y con otra también mucho éxito sé que pues las tres se ven prometedoras si no sabríamos si fueras feliz o cuánto duraría esta relación porque a veces duran poquito pero pues eso sería algo más personalizado igual ya sabes que al final de este vídeo está mi número por si me quieres contactar para una canalización personalizada recuerda que este mensaje es general pero si estás aquí no es coincidencia y seguro que tus arcángeles tienen mínimo un mensaje más de un mensaje para ti y tu corazón te dejará saber cuál es ese mensaje claro que sí pues yo veo que si hay personas si hay personas si hay personas a mí me gustaría saber por qué me sale chismes ese problema por qué es ok mira lo que pasa es que como que no has terminado bien una relación y estás conociendo más personas y hay una personita que lo interpreta en pie mal y empieza a hablar mal de ti y te juzgan como que andas en un trío y que andas con dos personas cuando yo aquí veo que no anda con una ya te dejaste y no has empezado nada con otra no entonces este eso es lo que yo alcanzo a ver aquí pero si esos van a ser algunos chismecitos este van a decir cosas que no saben van a opinar pero pues aquí la recomendación es tener paciencia y dice que que la verdad siempre sale a la luz sale el papá que siempre te conectes con tu espiritualidad y y que tú solo confíes de esas personas que realmente estimas y quieres porque las personas que te quieren nunca van a hablar mal de ti y ellas no necesitan explicaciones y quien salud salud y quien no te quiere pues te va a pedir explicaciones y de todas maneras va a decir de ti a tus espaldas lo que se le antoja verdad entonces como hay un refrán o que dice quién quien te quiere no necesito tus explicaciones quien no te quiere no necesita tus explicaciones y quien realmente las necesite nunca te las pedirá qué bonito pues tú tranquila leo yo veo que superas esto es nada más ahí unos contratiempos pero que no te superan a ti podrán querer apagarte pero que no se les olvide que no eres una vela tú eres un sol eres un sol y a ti no te apagan vamos a ver en hay que dormir bien ese que ese chisme que ningún problema te deje sin dormir por favor si si por las noches te cachas pensando cosas tristes negativas que quieres arreglar tienes que quitar eso porque te puede bajar tu salud que es muy buena por ahora ok en el trabajo vamos a ver si hay alguna novedad algo que debas saber o enterarte para los que ya tienen trabajito hermoso hermoso aquí me dice que me dice que vas a estar muy reflexivo porque vas a tener la oportunidad como de subir de puesto algo que te van a dar a ti como la opción de que tú elijas como que te van a dar el el mando de una área o te van a subir de puesto y entonces tú vas a decir que haré que me conviene hacer no y pero vas a estar dispuesto aquí me dice sale el paje de espadas no el caballo de espadas y me dice que la vas a librar muy bien que tú eres una persona muy trabajadora y que todas esas cosas que has plantado tu trabajo te lo devolverá en abundancia todas esas cosas que haces con gusto con amor no te preocupes que todo te será devuelto multiplicado aunque sabemos que no lo haces por eso haces tu trabajo con el amor porque te gusta verdad vamos a ver para los que no tienen trabajito y que ahorita están viendo cómo mejorar su parte económica mira cómo activar tu parte económica aquí me dice haciendo cambios pero que sean cosas que absolutamente te gusten mucho haciendo inicios iniciando y tener mucho cuidado mira que me no pienses que estoy inventando tener mucho cuidado que las amistades hay unas que te tienen envidia si mira cómo no se está viendo y se está robando sus espadas y probablemente termine sintiéndote así que te traicionan si entonces hay que guardar muy bien muy bien lo que tú haces que no se entere tu otra mano no les platique estos planes porque aquí yo veo que hay una persona que pues no te tiene que más que cariño te tiene envidia y yo veo que es una persona muy cercana es una amistad tuya si ves aquí las tres amigas es una persona muy cercana hasta pudiera ser un familiar sea muy cercana a ti que le cuentas todo lo que haces y quiere sacar ventaja aprovecharse de ti y si ve que te va mejor te va a poner el pie para que no no avances te quieren ver bien pero no mejor que ellos lamentablemente pues eso pero pues si el universo ahorita te va a estar marcando qué persona es pues te lo marca con la intención y con qué intención va a permitir que te sientas traicionada bueno hay que aprender a poner límites a escoger a las amistades y sobre todo pensar un poquito más en ti recuerda que qué es lo que garantiza que nazca una flor o un fruto o sea puede ser la mejor semilla y puede estar regada con la mejor agua pero si alrededor de esa semilla hay maleza hay otras plantas no la van a dejar crecer entonces las personas las maleza y las plantas de alrededor son tus amistades tú podrás ser muy inteligente y tú dices ahí no pasa nada y no me hace nada pero la verdad es de que no te dejan crecer esas amistades y y esta prueba pasa porque tienes que aprender a distinguir una persona que te quiere pues sabotear a una persona que realmente te quiere si hay que tener mucho cuidado mucho ojo con el autosabotaje o conseguir amistades que te saboteen que es lo mismo autosabotaje tú sabes que esa persona te quiere sabotear y aún así le sigues contando y siendo su amistad y de quién es la culpa tuya porque tú permites que te sabotee entonces quién es la que se quiere autosabotear tú quién se está autosaboteando tú para quién es la prueba para ti quién tiene que tomar cartas en el asunto pues tú mi querido leo nadie va a ir a luchar tu lucha o se te olvide personas especiales te van a estar encontrando su nombre puede empezar con la letra m o su apellido con la letra d con la letra h o con la letra n y el consejito de los arcángeles para ti te habla de estudiar o de leer sobre tu misión de vida sobre lo que más te guste y que puede ser que parte de tu misión de vida sea escribir libros o enseñar si tú ya habías tenido esta iniciativa ese pensamiento ese sueño es el momento para que aceptes este mensaje de los arcángeles y te dispongas a emprender en ese camino de la escritura o de la enseñanza espero que te haya encantado leo yo estoy encantada feliz agradecida que cada vez más personas se sumen a esta hermosa familia por favor ve tu ascendente ve el de tu mejor amiga el de tu crush y el de tu ex para que veas qué es lo que está pasando y no olvides compartirlo por favor porque eso nos ayuda mucho 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 así es que te mando un besote yo soy mi led falcone 8 hasta luego